nos está escuchando, pues, sí, gracias a a nuestro amigo Fénix, que nos está mandando mensajes, que felicita a Yuali Reséndiz, no hay que revictimizar, o sea, quién, exacto, es lo que está diciendo Yuali Reséndiz, haciendo toda una cronología de cómo a veces en las redes sociales se vuelve en el tribunal moral y toda esta situación que sin mayor sensibilidad, mucha gente se pone a criticar esto cuando el objetivo final debe saber quién mató a Devani, ¿no? No, 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 todo el mundo sale saliendo diciendo hipótesis, me quiero. Sí, bueno, aquí se presta mucho a hacer un comparativo como cuando empezaron a matar muchachos y entonces la autoridad se le decía, ah, es que andaba con los malos. Así es. Digo, a ver, espérame, es un homicidio, le quitaron la vida a alguien independientemente de que haya andado con quien haya andado o que haya andado de fiesta o que haya traído unos alcoholes encima, le privaron, la privaron de la vida y eso se tiene que investigar y se tiene que llegar, pues, hasta las últimas consecuencias para que el Estado sepa cómo prevenir que ya no suceda, que eso sería lo que los ciudadanos esperaríamos, ¿no? Que en base a todas estas lamentables desgracias, pues, el Estado mexicano encuentre la manera de, pues, asegurar que eso ya no suceda y que cada quien pueda salir libremente a divertirse a la hora que quiera y a tomarse lo que quiera, ¿no? Que es una libertad además. Yo, Ali, ¿cómo ves esta esta situación que tú estás diciendo bien claro? Ojo con la revictimización, Devani debe descansar en paz, no formar parte de un show mediático. Bueno, ¿yo, Ali? Bueno, bueno, a ver, estamos otra vez, tenemos una falla técnica, este, para que exactamente, ¿qué malo que la sociedad revictimice? Este, a ver, ¿se cortó o estamos ahí? A ver, vamos a ver si, a ver si podemos restablecer esta esta comunicación. Este, a Yo, Ali Reséndiz, por favor, otra vez, porque se me hace que se nos cortó. Se nos cortó, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver mucho esta esta dinámica, este. Sí, la esencia es saber, alguien perdió la vida, alguien fue privado de la vida, y las instituciones del Estado mexicano están para sancionar, para investigar, y sobre todo para prevenir, pues, que este tipo de conductas ya no sucedan, que es lo que no está pasando, en realidad, en el Estado mexicano, es lo que, pues, todos quisiéramos tener, porque además, pues, tenemos instituciones donde hay gente que se les paga para que hagan eso, y se les paga muy bien, además, pero, pues, hoy tenemos una sociedad donde, además, de que ya no percibe las desgracias como tal, con la magnitud que fuera, que tendría que ser, pues, además de todo, hasta hacemos horna, como que una piñata, digo, eso. Creo que no, 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 no es concebible. No es concebible. Yo, Ali, perdón, se nos cortó la comunicación, y bueno, ya hay reacciones de lo que estás diciendo, coincidiendo contigo, esta revictimización que nos muestra como una sociedad insensible, algunos escondidos en perfiles falsos, que bueno, yo digo que los perfiles falsos, a final de cuentas, son parte de una ausencia de salud emocional, espiritual, porque pues tienen que usarlos para para ofender cuando no tienen la valentía de encontrar a sí mismos, y tomar ese tipo de situaciones para figurar en las redes sociales, y otros que sí lo tienen, pero no tienen la sensibilidad ni la empatía, pero, pero si vamos también de a la raíz, Samuel, ¿quién provoca todo esto? ¿Quién provoca que tú te plantes ahí en tu red social a escribir cosas que ni sabes, a a a decir lo que piensas sin 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 mirar que puede puede estar el día de mañana en esos zapatos, porque si dijéramos, esto es algo que casi nunca pasa en este país, pero bueno, al al día, ¿cuántas mujeres son asesinadas, Samuel? Y además, yo creo que si desde el primer momento la fiscalía asume un realmente un compromiso, la de Durango y la de cualquiera de los estados en los que estamos en en este país, si realmente agarrarea con respeto estos casos de feminicidios, créeme, que pocos serían las personas que se atrevieran a hacer esa cantidad de rumores con las que ahora está enlodándose el 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 nombre de Debani. Ahora me ha parecido que bueno, don Mario ha tomado la decisión de él agarrar su grupo, ya hizo un grupo de WhatsApp, en donde les dice buenos días a los reporteros, hoy voy a ir, les da su agenda, como si fuese pues un funcionario, ¿no? Este, ahora voy a ir aquí y allá, y ahora les comparto una canción, este, y pone una foto de Debani, ¿no? Este, y ahora voy a ir acá y y ahí pareciera que este pues don Mario ya encontró pues ese nicho de información para que no se apague el caso de su hija, pero yo también le preguntaría a don Mario, ¿no? A ver, ¿qué quiere usted? Seguir pues dándoles la información a cuentagotas a los reporteros, que claro, pues ellos como como yo estamos haciendo nuestro trabajo a cuentagotas, porque ya te digo, tienes tienes a los reporteros ahí comiendo de tu mano, pues oigan, yo me siento con todos, o me siento con quien yo me sienta con la confianza, y le digo, mire, aquí está la carpeta, aquí está todo, pues don don Mario es el papá, no es el experto, don Mario está, ya todos sabemos, en esa exigencia de justicia, su derecho, entendemos el dolor, pero sí me ha parecido que aquí todo mundo ha manoseado el caso, sin embargo, pues no se ha visto nada contundente, y tú tú como ciudadano, pues tienes que ir armando la historia conforme te vaya llegando, pues el rumor o no rumor a tus redes sociales, y eso ha estado de la fregada. Creo que como ciudadanos, como como mexicanos y mexicanas en este país, donde lastimosamente los feminicidios están a la orden del día y las desapariciones, no hemos aprendido nada, y no hemos aprendido nada porque no nos han bastado todas las miles de desaparecidas que aún no regresan a casa, ni tampoco los miles de feminicidios de los cuales hemos habido, y no nos, no nos, no hemos aprendido nada porque seguimos burlándonos del dolor, burlándonos, si tú sabes de algo que tú miraste, eres incapaz de hablar, fiscalía y decir, a ver señor, yo voy a ir como testigo porque yo vi que el señor se la subió a la camioneta, porque yo vi, yo sé, yo soy el empleado del hotel que, o del motel que me, que me fugué, ya ves que dicen que los, que hay empleados que se tuvieron que fugar para no tener represalias, oye, ¿por qué te presentas en la fiscalía, pides protección y dices, yo sé quién se la metió a una habitación, yo sé quién la dejó ahí, yo sé quién pagó para que la, la, la dejaran el cuerpo ahí. Inaceptable el papel de la fiscalía que ha dicho que el cuerpo de Devani tenía entre cinco y dos semanas de, de fallecida. Bueno, si tenía entre cinco y dos semanas, dos semanas son catorce, le encuentran a los trece ahí ya no checan la numeralia, ¿no? Si tenía cinco, bueno, ¿dónde estuvo los otros ocho? Y si te habían ido cuatro veces al mismo lugar porque la antena, la de Devani, siempre marcó el motel Nueva Sevilla, porque no lo encontraron, fueron hasta con binomios. Yo entré al, al motel, y te quiero decir que hice el recorrido que hizo Devani, de la Quinta del Diamante, hacia el motel Nueva Castilla, pasando por Alcosa, y era una cosa horrenda, Samuel, y yo lo hice en el día. Había calles empedradas, que obviamente no tienen pavimento. Regresé en la noche, no tenían luminarias. Habían entre cuatro o cinco perros callejeros, en una sola calle, que es en la Quinta del Diamante, que se me aventaron, Samuel, en el día, y que tuve que, bueno, echar manos de, de, de a sus abros con unas piedras, según yo. Imagínate eso en la noche, pasarlo Devani. Si es que, y lo entrecomillo, se fue caminando, como dice el taxista. Híjole. Ahora, dice el aparte Devani, bueno, es que le falta a a los videos de Alcosa, en minutos, y había dicho los del motel, que ellos no tenían más cámaras, que todo el tiempo estaban grabando, 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 pero nunca, nunca se guardaban las grabaciones. Tú lo viste, la fiscalía presentó videos dentro del motel, donde solamente se mira a una Devani que entra corriendo, que entra saliendo, a ver, que nos presten los videos, que nos facilite la fiscalía, y que diga, a ver señores, mire, aquí está, desde el 8 al 10 de abril, aquí están los videos, quien quiera verlos, aquí está a su disposición. Pero no está. Solamente lo que les ha convenido, y me ha parecido muy doloroso, que no pensemos en la dignidad póstuma de las que ya no están, Samuel. Pues, una historia, una historia, un drama, que ha conmovido a México, pero sobre todo, también, que ha mostrado la faceta que tenemos como sociedad, a veces, una pobreza espiritual, y una pobreza emocional tremenda. Mi querido Yoali Reséndiz, danos tus redes sociales, para que te siga la gente, y puedan interactuar contigo. Claro que sí, y además, Samuel, siempre hay ojos, y siempre hay oídos, si alguien sabe algo que pueda aportar del caso de Evani, estoy para servirles, mi correo es periodismo a toda prueba, arroba gmail punto com, y estoy en redes sociales, en Twitter, y en Facebook, como arroba Yoali Reséndiz, con H intermedia, Y O H A L I, Yoali Reséndiz. Pues, Yoali, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y compartir esta visión del caso de Evani, porque es una situación, la desaparición de mujeres duele, y duele profundo como sociedad, a pesar de que se le revictivice de manera cruel, y sin falta, sin falta, sin el mejor, el menor de los menoscabos, mi querido Yoali. Te mando un abrazo hasta la Ciudad de México, Yoali. Muchas gracias, Samuel, va de regreso, y abrazo también a tu auditorio, y un gran saludo. Gracias, es Yoali Reséndiz, periodista de investigación, un referente a nivel nacional. Regresamos. Sigue con nosotros, en elzavalles.com radio, periodismo diferente. Volvemos en un momento.